Vamos a ver si me entienden estas estructuras de exposición que les voy a dictar de alguna manera. En el Perú, robar es un derecho. No, 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 Miguel, no digas esas cosas. ¿Cómo se te ocurre decir tremenda barbaridad? No. Bueno, si tú aprendes desde niño que llegar a la oportunidad, que cuando llegue la oportunidad tú estás en capacidad de tomar lo que no es tuyo porque te lo has ganado, entonces robar pasa a ser un derecho. Ahora, ¿cómo no voy a robar yo si el otro ya robó y el que viene también va a robar? Entonces, ¿por qué no voy a ejecutar mi derecho si otros que estuvieran en mis zapatos harían lo mismo? ¿Acaso yo soy un idiota? Pero es que me han visto a mi cara de imbécil. ¿Cómo no voy a robar? Tengo que robar porque es mi derecho. No se trata de una oportunidad. No, 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 no nos confundamos. No, no es una oportunidad. Ni tampoco es un privilegio. Acá no estamos hablando de tontería. Privilegio para los que compraron un membership, una membresía en un club social. Yo no tengo ese tipo de privilegios, dice el peruano. Yo tengo un derecho. Es mi derecho. Es mi derecho constitucional. Robar. Yo robo porque es todo lo que... Yo no conozco más nada. Entonces el peruano apela a un derecho. Entiendan, métanselo a la cabeza. Me están escuchando, constitucionalistas. Gente que tiene derecho. Yo soy psicólogo y se lo estoy exponiendo a ustedes. No puede ser. Yo robo porque me lo he ganado. Me lo he ganado a los codazos, a los escupitajos. Me he tenido que arrimar a mucha gente para llegar a donde estoy. No me jodan. Tengo que robar. Es mi gran oportunidad. ¿Cómo la voy a desaprovechar? ¿Qué mierda vas a hacer tú por mi familia? Si no robo en esta ocasión, ¿cuándo vuelvo a tener una oportunidad de pertenecer al ejecutivo peruano? De ser parte del gobierno. Tengo que robar. Porque no tengo esta oportunidad nunca más. ¿Cómo no voy a robar? Además me lo merezco. Me lo merezco. Robo porque me lo merezco. ¿Cómo le quitas el chip a una persona que lo tiene insertado desde niño o desde niña? ¿Cómo le quitas esa mierda del cerebro? No hay forma. No hay forma porque no entiende de otra manera. Hay una solución y es el ejemplo. Es la única solución. Nada de ley es la draconiana. Que te voy a meter 25. Que te voy a cortar las manos. Que te voy a amputar los pies. Que te voy a retirar las uñas con un alicate. No, 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 no. Nada de eso funciona. Ah, te voy a sacar un diente también. No, 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 no. Con un piedrazo. Nada de eso funciona. Con el ejemplo. El ejemplo es lo único que camina. El ejemplo es lo único que camina. El mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Vive el Perú, carajo. No me jodan. Adiós. Gracias.